Cáscara de mandarina Hola, bienvenidos al universo de Cáscara de Mandarina un espacio en la televisión cubana para retomar el género de la trova Hay que aclarar que este espacio no es nuevo de ninguna manera, tú no habías nacido cuando ya en el año 95 se le había ocurrido a Orlando Cruzada dirigir un programa que se llamara Cáscara de Mandarina y que lo condujera a la época Juanito Camacho, nuestro querido locutor de radio un sabión, no sé si se puede decir, del rock and roll en Cuba y hay oído mucho eso de que 20 años no es nada me parece un mito tremendo ha pasado mucho en la trova cubana en 20 años ha pasado tanto que hay trovadores que están haciendo canciones y que van a venir al universo de este programa que ni siquiera habían nacido cuando ya existía entonces es una manera que encontramos en distintos escenarios con conciertos en vivo en cuanto a estudios tengamos la oportunidad de llevar a la televisión cubana la música en vivo y en especial la trova entonces, bienvenidos a Cáscara de Mandarina 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 saben cómo llegó esa música ahí pero lo cierto es que me dio una esperanza y una alegría tremenda que ese tema estuviera insertado en el panorama de la música cubana reciente te felicito por eso a mí me encanta la canción me encanta el vídeo me está dando ahora mismo tremenda alegría esto que me estás diciendo porque no sé me siento afortunado por eso yo tengo tu disco tú me lo pasaste lo estoy escuchando lo disfruto mucho y es una sonoridad muy contemporánea es una sonoridad muy progresista lo veo yo muy abierta muy pop si se quiere también yo te conozco de de ser músico instrumentista de varios artistas con cuánta gente tú has tocado con cuánta gente te toca así refrescamos la memoria infinidad eres bajista bajista de formación en el 2004 en la especialidad de bajo eléctrico y empecé a tocar con varios artistas aquí en nuestro país importantísimo y llevo 12 años que artistas quienes 12 años tocando con polito actualmente todavía toco con tesis de menta con polito he tenido la suerte acompañada a santiago feliu cinco años más o menos anabel lópez raúl paz en ocasiones cosas con de seme bueno también hermano que eres un medio básico de la sí yo me asusto cuando cuando yo como como creador yo me asusto cuando veo un músico de academia que decide hacer canciones porque tiene el doble de herramientas y tiene el doble de oportunidades me asusto para bien realmente una envidia muy sana que alguien que estudió música que tiene el recurso de la academia decide hacer canciones y para mí es un placer tremendo yo soy un seguidor de tu trabajo te lo he dicho sabes que no miento y me da tremendo placer que estén aquí en el placer es todo en cáscara de mandarina así que vamos a hacer música y que las canciones hablen por sí solas quiero mostrar mi alma quiero arreglar mi corazón los amigos que llevo a mi lado quiero volar sin alas quiero ir a otra dimensión y gritan las cosas que me callan no vengo disparado de un cañón me siento cada vez más lejos del temor entrando a la luna te encontré y resolví mis acertigos en tu piel quiero la paz del cielo quiero flotar en tu ilusión conseguir las fuerzas que me faltan conseguir las fuerzas que me faltan quiero entregar mis miedos quiero ganarme mi millón decidir finales que no acaban no vengo disparado de un cañón me siento cada vez más lejos del temor entrando a la luna te encontré y resolví mis acertigos en tu piel no 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 Que tus años no te quiten la pasión Vengo disparado de un cañón Me siento cada vez más lejos del temor Entrando a la luna te encontré bien Y resolví mis acertigos en tu piel Vengo disparado de un cañón Me siento cada vez más lejos del temor Entrando a la luna te encontré Y resolví mis acertigos en tu piel Vengo disparado de un cañón La vida es como un segundo Y un gran acontecimiento Y debe tener bien claro su fundamento La vida es como un pasaje Y una canción que marea De aquel que no se danza de la tararea Es con Gerardo José El primer paso que tú debes dar cuando es de día Es con el pie derecho como la gran profecía Abona tu pasaje, ya es de un niño una novicía Aunque te digan loco, sonríete sin malicia Hazle un piropo a las muchachas de la esquina Y cuando vuelvas al trabajo, cuando veas al portero Saludalo aunque viajes en asiento delantero Y a la viejita consergue Pregúntale por sus flores Como amaneció su espalda Como andan sus dolores A tus vecinos todos si la vida los deprime Coméntales de música con vida los al cine Moléstate a tu tiempo por la suciedad de un baño Y ríete de un calvo que si un día no hace daño Y vete a casa a inventarte un cumpleaños Si la noche lo permite y también la naturaleza Paseate por la calle con manigas de grandeza Y si hay gente inoportuna Compensala con paciencia Y duérmete como un tronco Sin tener mal de conciencia La vida es como un segundo De un gran acontecimiento Y debes tener claro su fundamento La vida es como un pasaje De una canción que marea Y aquel que no se la sabe la tarareja Como dice el guayabero filósofo popular La vida es como un pasaje De guidad del tren a la eternidad La vida es como un pasaje De una canción que marea Y ese se conoce Y aquel que no se la sabe la tarareja Pero querer volar con alas anchas Mi hermano es una ambición fatal Cuando menos lo imaginas te caes Y el golpe es fenomenal La vida es como un pasaje Y una canción que marea Y ese se conoce Y aquel que no se la sabe la tarareja Lo dijo Pedro Navaguer Derruba hembra de cuando se notó la herida La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida La vida es como un pasaje De una canción que marea Lo dice ese coro Y aquel que no se la sabe la tarareja O una mala maña De no razonar Hay mucha gente que no comprende Las reglas del juego Y son los que van detrás No digo mal La vida es como un pasaje No digo mal De una canción que marea Y aquel que no se la sabe la tarareja Y aquel que no se la sabe la tarareja Y aquel que no se la sabe la tarareja La mamá Y aquel que no se la sabe la tarareja La que llega tarde al baile, según lo decía Mahuela, aquel que no se la sabe la tarareña. La que llega tarde al baile, pues baila con la mafea, aquel que no se la sabe la tarareña. Gibran Rivero, el 3. La que llega tarde al baile, según lo decía Mahuela, aquel que no se la sabe la tarareña. Que si te duele la cabeza, después de escuchar el solo de tres, resultó muy denso, te cogió una cefaleña, pa' que tú veas. Y aquel que no se la sabe la tarareña. Mira cómo subí y vaca la marea, la tarareña. La reforma viene con pasitos y corteja, la tarareña. Y los guayabitos retosando en mi azoteja, la tarareña. Póchalo, no importa si se tropea, la tarareña. La vida es como un segundo de un gran acontecimiento. Violento, violento, y debe tener bien claro su fundamento. La vida es como un pasaje de una canción que marea. Viva Santiago Feliu, y aquel que no se la sabe la tarareña. Muchísimas gracias, Gerardo Alfonso. Vamos a presentar a un caballero más que de la canción, más que de la guitarra, porque toca de manera desastrosa a sus músicos, que son además mis músicos, se quejan bastante de él. Pero es que Ray Fernández, nuestro próximo exponente de la trova aquí en Cáscara de Mandanira, no hay manera de encauzarlo, ni hay manera de ponerlo en ningún estereotipo, ni de música, ni de cantante, ni de nada. Es un hombre que se formó en las cocinas, literalmente, era cocinero de profesión. Después tuvo una época, igual que Pedrito Beritán, igual que Kervio Ochoa. Yo también, yo no soy cocinero de profesión, pero estoy cocinando. ¿Y qué hay con la cocina y los trovadores? ¿Qué pasa ahí? Nada, porque sabes que la mora entra por la cocina y que hay gente más enamorada que los trovadores. Que los trovadores, más galanes, y las trovadoras. Así es. Que los trovadores y las trovadoras. Así es. Pero a Ray Fernández sí no le fue bien en la cocina, porque hay anécdotas en que se sabe que quemó pedidos de pizzas enteros. Después estuvo una época haciendo sopa, como se dice en el argot trovadoresco, cantando canciones de otros por el malecón. Yo quiero firmarle un pequeño, no sé si reportaje, documental o sesión, a Ray Fernández por el malecón, cantándole a la gente. Es un trovador que tiene un nivel de comunicación muy lindo y muy inmediato con su público y tiene una peña. Ahí en el Diablo Tuntún, que sabe Dios, y quemó tantas pizzas. Imagínate tú que hará en la peña del Diablo Tuntún todos los jueves. No solo tiene una peña en el Diablo Tuntún, sino que abrieron una barra de bar que se llama Cafunga, que es el título de una de las canciones. De una de sus canciones, ¿verdad que sí? De Ray Fernández en la Casa de la Música de Miramar. Pero esta noche está en Cáscara de Mandarina y lo mostramos desde ese concierto del Teatro Astral que tanto disfrutamos. Ray Fernández. El próximo disco, Mamá, ando contento. Ojo con la pausa. Se titula, el que fuma, bebe y canta, se le jode la garganta. Hoy cumplo 17 años de matrimonio con mi esposa. Lo mejor que me ha tocado en la vida. Algo bueno tengo que haber hecho yo en una vida anterior para merecerla. En esta, ¿no? Mi esposa, médico neonatóloga, madre de mis hijos, musa inspiradora, secretaria del núcleo del Partido Comunista de Cuba, albacea de mis bienes y futura viuda. Lo tiene todo ella. Mi amor, para ti. Al que fuma, bebe y canta. Esta vida es una caja de sorpresas Para el bueno y para el malo por igual Mientras vive quien trabaja en la pobreza La fortuna le sonría un aragán Yo me encuentro totalmente en la miseria Mi carrera artística se deteriora Peligroso un trovador con neurastenia Y las llaves de la caja de Pandora Y yo podría ser Detalla mundial Pero antes me lo tengo que creer Yo podría ser Tan sensacional Que hasta Silvio me tendría que invitar Porque el que tenga una canción tendrá tormenta El que tenga compañía, soledad El que siga buen camino tendrá sillas Peligrosas que lo inviten a parar Y yo no sé No sé, no sé, no sé por qué Mi carrera no levanta Porque al que fuma, bebe y canta ¿Qué? Se le jode la garganta Ay, yo no sé, no sé, no sé por qué Mi carrera no levanta Porque al que fuma, bebe y canta Se le jode la garganta Manamana Hakuna 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 Machata La televisión es una catapulta Para el bueno y para el malo por igual El que canta en vivo Sufre mientras triunfa El que tenga vocación para doblar Yo renuncio a la etiqueta etiquetada Al glamour tan glamouroso de la yuca Mientras tenga el malecón su madrugada Dos canciones para luchar mi Lucas Ay, yo podría ser De talla mundial Pero antes me lo tengo que creer Yo podría ser Tan sensacional Que Sabina Que Sabina Que me tiene quemado el móvil Me tendría que llevar Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al amanecer Los encontró la luna Y yo no sé, no sé, no sé por qué Mi carrera no levanta Porque al que fuma, bebe y canta Se le jode la garganta Ay, yo no sé, no sé, no sé, no sé por qué Mi carrera no levanta Porque al que fuma, bebe y canta Se le jode la garganta Porque al que fuma, bebe y canta Se le jode la garganta Muchas gracias Un concierto en vivo Música En el estudio Entrevistas Memoria Todo eso es el universo De Cáscara de Mandarina Este programa que ha buscado La manera de colarse En los rinconcitos De la televisión Para poder llegar a la gente Así es Privilegios que hemos tenido Aquí en este programa Que trata de traer De nuevo a la trova A un primer plano Dentro de la Dentro de la televisión cubana Así que usted Siga sintonizándonos Esto es su programa Cáscara de Mandarina Lo esperamos La próxima semana Cáscara de Mandarina Cáscara de Mandarina Cáscara de Mandarina